Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa fuerza inigualable es la voluntad. En la medida que tengas voluntad, en esa medida lograrás todo aquello que te propongas. Siempre, pero siempre, amigas, amigos, nuestra voluntad debe de imponerse, debe de imperar en cualquier proyecto, en cualquier actividad, en cualquier deseo o anhelo que tengamos. Sabiendo manejar nuestra voluntad, sabiendo imponerla de una manera sensata, de una manera sustentable, todo aquello que anhelemos, todo aquello que aspiremos, será nuestro, lo lograremos. Así es que, amigas, amigos, a cualquier situación, a cualquier cosa, a cualquier anhelo, a cualquier deseo, hay que ponerle toda nuestra voluntad.